Los mexicanos tienen derecho a acceder a la información que por años se mantuvo en secrecía, los tiempos han cambiado. Todo con transparencia y honestidad en el caso de Luis Donaldo Colosio, dijo el senador de Morena, Primo Dote Mata. Sobre la desclasificación de videos que publicó el Sol de México, la desclasificación de los 13 videos que logró obtener el... Periódico Sol de México sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio es relevante, ya que genera reconciliación con la sociedad. Lastimada por la falta transparencia de las instituciones, en tragedias nacionales como el Magnicidio de Colosio, destaco que la exclusiva del... OEM lograda a través de una solicitud de información y la desclasificación aprobada por INAI, se da en gran parte... Gracias a la apertura que tiene el actual gobierno de México y a la consolidación de cero corrupción, cero impunidad... Y cero opacidad. Dote Mata dijo que esta tragedia nacional que se vivió en 1994, por supuesto que es de... Gran interés público, por ello se tiene que tomar con seriedad y con fundamentos legales bien estructurados cualquier posibilidad de... Iniciar un nuevo proceso para este caso. También la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, celebró la apertura e información de... Desclasificar los archivos. Justicia, exclusiva, vídeo no editado del crimen de Colosio.